Vamos a hacer un tema recordando a Don Tito Rodríguez, pero vamos a hacer una clave y dice así ¡Ah! 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 ¡Todo el mundo! ¡Dale Katia! ¡Ah! 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 Mamabuela, mamabuela, Valenzuela Mamabuela, mamabuela Gabina noemi que es tan aquí sabroso como suena Mamabuela, mamabuela Mamabuela, mamabuela Mamabuela, mamabuela Y vacina en el compá que solo me doy el tomo Mamabuela, mamabuela Escucha el ritmo que traigo con fuerza Mamabuela, mamabuela Que te lo baile tú, mero dice Valenzuela Mamabuela, mamabuela Yo mismo tengo la plaine con que sea una salsa de gaya Mamabuela, mamabuela No, 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 no te calen esa puerta Mamabuela, mamabuela Escuchen de mi amor, te lo desean que el dolor Mamabuela, mamabuela Pero fue mucho ganante, me pudo tirar para ti nomás Mamabuela, mamabuela Esta rumba, caballero, aquí se acuerda Mamabuela, mamabuela Oh, 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 maquino la acera Mamabuela, mamabuela Y rompen la carretera Mamabuela, mamabuela Pero mira que llegó, mira que llegó Mamabuela, mamabuela Mamabuela, mamabuela Mamabuela, mamabuela Mamabuela, mamabuela y de maniqueques en la abuela respeto pa Venezuela Fulme la zona gradita Fulme la zona gradita Mamabuela, mamabuela, voy a mirar caballero, me corre la santa Mamabuela, mamabuela, llenita de salsa, pa' que bailes con tu abuela Mamabuela, mamabuela, camina, 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 camina Mamabuela, mamabuela, voy a mirar, te repito, aquí en la guayra y camina Mamabuela, mamabuela, no lo llames grabó, llámelo de chuela Mamabuela, mamabuela, esta rumba caballero es cartera Mamabuela, mamabuela, de la camina, 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 camina Mamabuela, mamabuela, pa' que goce la guayra entera Sabor Y con ustedes, el hijo de César Monge César Monge Junior, el entrenador Ahí viene, una bulla, una bulla, una algarabía Mamabuela, mamabuela, de la camina, 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 camina Mamabuela, mamabuela, camina, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mamá, 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 mam Mamabuela, 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 sal de la cueva a cuacuá. Mamabuela, mamabuela, pero que tal es que tal es que tal es que tal es pa' ayer. Mamabuela, mamabuela, aquí no las ve. Adiós pues Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Que los quiero Mamá buena